¿Cómo serían las políticas económicas de Andrés Manuel López Obrador en caso de ganar la presidencia? Veamos los números de su paso por la jefatura de gobierno capitalino. ¿Qué hablen los registros y los economistas? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Víctor Hugo Michel. Ya estamos en la facultad y esta noche tenemos debate universitario y de corte económico. ¿Analizaremos la gestión de Andrés Manuel López Obrador en su paso como jefe de gobierno del Distrito Federal? ¿Podemos decir que fue una historia de éxito? ¿Cómo han evolucionado las ideas del tabasqueño? Ya lo estaremos debatiendo. Pero antes les recuerdo que este programa se transmite por Facebook Live y podemos interactuar juntos en nuestras redes sociales. En Twitter, arroba el Financiero TV. Ahí nos pueden hacer comentarios con el hashtag LaFacultad. Y en Facebook, diagonal, El Financiero Bloomberg. Y esta noche contamos con estudiantes de Economía. Les presento a una generación más de la facultad. Empiezo con Juan Carlos Sánchez, de Economía del ITAM. María Fernanda Santillana, de Economía de la Universidad Iberoamericana. Buenas noches. Alexander Silva, de la Escuela Superior de Economía del Politécnico. Gracias, Michel. Y Oscar García, de la Facultad de Economía de la UNAM. Buenas noches. Dos escuelas privadas, dos escuelas públicas. Tenemos diferentes visiones, ya lo hemos visto en otros programas. Y vamos a arrancar precisamente con nuestro primer tema. Porque ya lo decíamos al principio, hace 18 años Andrés Manuel López Obrador fue jefe de gobierno. ¿Cuándo abanderaba al PRD ustedes? ¿Tendrían apenas unos años? Habrían nacido hace unos cuatro o cinco años antes de eso. Y la pregunta que les voy a hacer el día de hoy. Ustedes ya hicieron su tarea porque les planteamos el tema hace rato. ¿Podemos decir que el desempeño económico de Andrés Manuel fue exitoso o fue un fracaso? En pantalla estaremos viendo algunas gráficas con datos de su gestión en temas como inversión, empleo, pobreza. Y con eso vamos a abrir el debate. Jóvenes, la mesa es de ustedes. Andrés Manuel López Obrador, ¿un fracaso, un éxito en la Ciudad de México? Pues yo creo que ni es un éxito ni es un fracaso. Yo creo que podemos ver que, por ejemplo, la inversión disminuyó, el desempleo aumentó. Entonces yo creo que hubo tanto cosas buenas como tanto cosas malas dentro de la gestión de López Obrador cuando fue jefe de gobierno. Me imagino que se pusieron a analizar ustedes los números. ¿Hay alguna cifra que les haya saltado de esos años de gobierno? Pues yo no sé si la palabra éxito sea el adjetivo adecuado para su gestión. Porque considero que Andrés Manuel sí tuvo una buena imagen y eso lo repercutió en el 2006 en las elecciones. Tuvo apoyo por parte de la gente. Pero considero que en los datos que se presentan aquí, definitivamente la inversión extranjera disminuyó. Pero hay ahí como un pequeño engaño porque el cambio porcentual, lo que disminuyó fue el cambio porcentual entre el 2001, los datos del 2001 y los datos del 2005. No muestran claramente como la transición de datos entre el 2002, 2003, 2004. Y aquí tenemos que en el 2001 la inversión bajó, en el 2002 también bajó, pero a partir del 2003 hasta el 2005 subió. Entonces, como tal, no está claro, pero tampoco es ciego decir que la inversión extranjera disminuyó como tal. Así de seco. A mí me parece un punto muy importante que en comparación con los otros gobiernos, el de Mancera y el de Marcelo Ebrard, has mantenido la inversión extranjera más alta, como acabamos de ver en las gráficas. Sí tuvo un decrecimiento de 2000 a 2005, que fue el periodo durante el que él estuvo. Pero en comparación a otros gobiernos, que es lo, digamos, lo relevante, durante esos cinco años de gobierno han sido los años que más inversión extranjera directa ha llegado a la Ciudad de México. ¿Podemos atribuir la llegada de inversión extranjera directa a las políticas de un gobernante local o es algo más bien que compete al gobierno federal? Ahí yo creo que... ¿Puedo agregar algo? Hay un pequeño detalle que bien se mencionó después de los debates, es que la inversión en la ciudad se hizo, la inversión extranjera en la ciudad se hizo a partir de la compra de Banamex. Pero aquí la duda es, ¿dónde está la otra parte de la inversión extranjera? La creación de empleos, las nuevas empresas que vienen y que les parece la Ciudad de México atractiva. Creo que este repunte de la inversión extranjera fue a partir de esta compra y no como tal de una llamativa por parte de la ciudad hacia los inversionistas de decir, ¿sabes qué? Yo quiero invertir en este mercado porque me atrae, porque tiene diferentes ventajas. Pero yo creo que... Bueno, sí, claro. Después del debate, sobre todo el segundo debate, se prestó mucha atención a la inversión, ¿no? ¿Qué había pasado? ¿Se había subido, aumentado o no? Pero también la gestión de un gobernador no se puede solamente medir a través de la inversión, ¿no? También hay otros factores los cuales tenemos que ver para ver si realmente fue una historia de fracaso o de éxito, ¿no? ¿Cómo qué factores? Por ejemplo, el desempleo, por ejemplo, la inseguridad. Recordemos que justamente en el mandato de Obrador fue cuando se dio la marcha para la paz en México. Entonces, la inseguridad era un tema importante en su gestión, ¿no? ¿Alguien, alguno de ustedes estudió el tema del desempleo? ¿Cómo se desempeñó? Bueno, de referente a lo que mencionaba en la cuestión de seguridad, sí es muy evidente que disminuyó un poco la cuestión de los secuestros, pero la cuestión de las extorsiones aumentó. Exacto. Eso es un punto muy fundamental que se ve ahí, no precisamente es que él haya llevado a cabo una gestión de seguridad completa. Ahora, una de las cuestiones que también menciona mi compañera que debemos de tener aquí es que la deuda pública de la Ciudad de México aumentó. ¿En qué tanto aumentó? Estamos hablando en cifras de millones de pesos que si en 2001 estaba en 32 millones 788 mil, en 2005 terminó en 41 millones 439 mil. Es decir, incrementó la deuda pública en la Ciudad de México. Ahora, conforme a lo que hemos visto en otros tiempos, en otros estados o a nivel nacional, ¿ese es un incremento fuera de la norma? ¿Es demasiado llamativo ese incremento? No, bueno, y lo importante también sería verlo en comparación al PIB. O sea, ver la relación, porque nos daría una idea, una mejor idea, de cómo se llevaron a cabo las finanzas públicas durante el gobierno de Andrés Manuel. Y regresando un poco a lo de empleo, igual, si comparamos en relación a los otros gobiernos, el de Brad y el de Mancera, durante los cinco años, en promedio, la tasa de desempleo fue de 4.25%, mientras que durante el gobierno de Brad fue de 6.26% y durante el de Mancera fue de 5.54%. Es decir, si lo comparamos con los mismos gobiernos de la Ciudad de México, en estas dos variables, inversión extranjera y desempleo, el gobierno de Andrés Manuel ha sido el que mejor se ha desempeñado. O sea, le fue bien ahí. Ahora, y esta es una pregunta que les hago a ustedes. A ver, en términos concretos, ¿tiene un impacto las políticas que establezca o que lleve a cabo un gobernante local en variantes como empleo e inversión extranjera? Y se los pregunto porque también, finalmente, el que lleva las riendas de la economía nacional es el gobierno federal. Entonces, uno podría argumentar que quizás el que facilita o no la llegada de inversión extranjera directa es el gobierno federal y no el gobierno local. Pero es un debate que me gustaría que ustedes me ayudaran a zanjar. Sí, bueno, referente tomando la cuestión del PIB, nos damos cuenta que también lo que es en la gestión de Andrés Manuel López Obrador, solamente hubo un crecimiento de 1.51%. Estamos hablando que esta es la cantidad que él representó a nivel nacional, solamente la Ciudad de México, a comparación de Cuauhtémoc Cárdenas, que es de 4.49%, Marcelo Obrad 1.78% y Miguel Ángel Mancera de 3.09%. Entonces, estamos hablando que fue muy pobre el crecimiento del PIB. Y efectivamente, lo que mencionas es referente a la cuestión de que si le compete al gobierno federal o solamente al gobierno estatal, en este caso la Ciudad de México, pues sí, tiene que ver mucho, van de la mano. Pero lamentablemente o afortunadamente, lo que tome, las decisiones que tome el alcalde, en este caso el jefe de gobierno, pues sí van a repercutir mucho en lo que vaya por su aportación al PIB a nivel nacional. ¿Alguien más? Claro, pero yo también creo que, o sea, sí, estoy de acuerdo, pero también creo que hay muchos más factores para ver inversión, desempleo. O sea, también está el ambiente macroeconómico, también está el ambiente dentro del país. Entonces, yo creo que también, o sea, sí, claro que influye lo que el gobernador, las políticas que el gobernador tome, pero también hay otros factores que afectan cómo le va al país o cómo le va a la ciudad en ese momento. Tenemos que cerrar ese tema, por favor. Una característica especial del Distrito Federal, previo y ahora la Ciudad de México, es que es una de las entidades federativas que mantiene mejores finanzas públicas en relación a sus ingresos. Es una entidad, bueno, los gobiernos de la Ciudad de México han mantenido buenos ingresos fiscales y lo que le da un margen para aplicar políticas públicas a los gobiernos de la ciudad. En el caso de Andrés Manuel o de Marcelo Ebrard, la inversión pública y que esto también detona un tanto la inversión privada, la reconfiguración del Zócalo Capitalino es un ejemplo. También hay que tener en cuenta que se encuentran las secretarías de Estado. Claro, eso también contribuye al Producto Interno Bruto Local. Tengo que cerrar el tema, entonces les haría una pregunta final. Yo sé que es difícil tener estas respuestas absolutas a preguntas tan complejas, pero se las planteo así. ¿Fue una buena gestión? ¿Fue una mala gestión en términos económicos? Empiezo contigo. En términos económicos yo considero que se queda a la mitad. ¿Tabla media? Sí. Sí, yo también creo que tabla media. En términos económicos, efectivamente. No fue la mejor, tampoco fue la peor, fue gris. Yo creo que buenas secas. Bien, ahí está lo que nos dicen. Ahí está el resultado. Vamos al siguiente tema porque el próximo martes se llevará a cabo el tercer y último debate presidencial y el tema central será la economía. Aquí vamos a tener dos visiones en este debate. Hay una que se considera de corte, de mayor intervención en la economía. Habrá quienes digan que de corte estatista. Eso queda abierto a la discusión. Y otra que es una visión de economía de mercado. Vamos a decirlo, la de Anaya y la de Mil. ¿Qué modelo, y les pregunto a ustedes, estudiantes de economía, ¿qué modelo se adapta más a México? ¿El modelo de una visión de mayor intervención por parte del Estado mexicano en la economía o un modelo en donde dejamos que el mercado se regule a sí mismo? La mesa es de ustedes. Pues yo considero que se debe de continuar con el modelo económico que se ha venido trabajando en los últimos años y sobre todo creo que quiero recalcar en esto que es súper importante, la autonomía del Banco de México. Y ahí hay como unos pequeños detalles que no me hacen confiar en si gana Andrés Manuel, ¿qué tanto va a dejar esa autonomía? Eso me preocupa porque justo hace unos días salió una noticia de un asesor de Andrés Manuel, sugirió, sugirió, perdón, agregar sangre nueva a la junta directiva del Banco de México. ¿Fue Gerardo Esquivel? No, fue Carlos Urzúa. Carlos Urzúa. Que es propuesto para secretario de Hacienda. Entonces la frase es, sangre nueva en el Banco de México. Así es. ¿Y eso cómo lo tomaron ustedes, estudiantes de economía? ¿Cómo lo ven ustedes eso? Porque hablamos de que el Ejecutivo estaría buscando intervenir en los procesos del Banco Central. Pues sí, por supuesto, porque ahí no respeta esa autonomía que él ha dicho o ha venido manejando en los últimos meses en su discurso. Ahora, tenemos los dos puntos de vista que son de Andrés Manuel, que tenemos su política económica, como la gente podría decir estatista, sí, bien, pero considero que hay varios tintes, porque por un lado se maneja la política, que se va a mantener la política económica abierta, el libre mercado, que se va a dejar que los inversionistas fluya, el capital fluya, la inversión llegue. Pero por otro lado tenemos declaraciones de asesores como Taibo que, no sé, piensan en la producción interna. Así como un spot que acabas, salió hace unos meses, que decía que buscaba la autosuficiencia en México. Pero ese es un detalle que está muy, muy, muy gris y que no está muy aclarado. Y creo que la gente debería informarse más con eso, porque hay discursos distintos de una misma propuesta. Yo creo que estoy de acuerdo en que se debe seguir con una política de mercado abierto. Creo que ya vimos los beneficios del comercio exterior. México tiene muchos tratados de libre comercio, pero también creo que es importante entender por qué existe el gobierno y es porque dentro del mercado existen fallas del mercado. Entonces sí seguimos necesitando al gobierno para que intervenga, para que regule. Entonces sí, economía de libre mercado, pero sí con intervención del gobierno por dichas fallas de mercado. ¿Hace falta, y se los planteo así, haría falta que hubiera una mayor intervención por parte del Estado en el mercado en este momento? Porque habrá quien diga que hemos tenido mucho mercado y muy poco Estado en las últimas décadas y que eso es lo que ha llevado a que estemos en una situación donde la mitad de la población está sumida en la pobreza. Yo creo que es importante, primero, dejar claro que no es completamente Estado ni completamente mercado. En este mundo globalizado ya no es posible tener una economía cerrada como en los 70s, en los 60s. Donde el gobierno establecía precios, controles. Antes de irnos al resto de tu argumento, ¿por qué ya no se puede? ¿Por qué? Porque primero tenemos organizaciones internacionales en las que México está inmerso. La dinámica de los mercados ya no es posible que te cierres, o sea, ya la competencia internacional no te permite eso. Entonces creo que, y lo que han planteado los asesores de Andrés Manuel y el propio Andrés Manuel, es llevar esta dinámica de mercado entre el Estado y, digamos, el sector privado. Por ejemplo, actualmente tenemos la inversión pública más baja desde 1940. Entonces, si se incentiva la inversión pública, eso va a incentivar también la inversión privada. Es un camino, andan juntos las dos. Entonces, yo no creo que esta visión de que Andrés Manuel o el gobierno de Andrés Manuel nos va a llevar como a una economía totalmente cerrada, yo creo que es demasiado errónea. Pero sí está hablando acerca de términos proteccionistas, sí está hablando acerca de una sustitución de importaciones. O sea, sí existe este discurso dentro de la campaña de Andrés Manuel que va a ser un poco más cerrada la economía. Ese es un punto interesante porque habla mucho del control de precios en lo que se refiere a granos, por ejemplo. ¿Es posible? Es un mecanismo, lo de los precios de garantía, bueno, yo, Gerardo Esquivel lo ha explicado, y es apoyar a los pequeños productores, no cerrar el mercado, sino apoyar a estos pequeños productores y reducir el tránsito entre los productores y los lugares de consumo final. Es decir, hacer que sean, digamos, lo más justo el pago a los productores para que no se abandone el campo, por ejemplo. Bueno, en ese tema justamente era lo que quería comentar, de lo que comenta mi compañero. Sí, efectivamente, el gobierno tiene que tener una intervención para poder realizar una regulación. Anteriormente, igual he escuchado de sus propuestas, de que este va a apoyar a los pequeños agricultores. Pero una cosa que sí se debe tomar en cuenta es que a veces estos pequeños agricultores no pueden competir con los grandes monopolios o con los grandes empresas que ya se encuentran establecidas. Yo creo que aquí el gobierno debería intervenir para poder apoyarlos, justamente para que puedan entrar en esa competencia, dinamizar el mercado y efectivamente pueda haber una mejor producción. Porque si no hay consumo de lo nacional y si nada más se dedican a importación, yo creo que le vas a dejar sin empleo al país. Entonces, se tiene que invertir en esa parte. Es muy fundamental. El campo se ha abandonado. Entonces, yo creo que sí debería recuperarse. Pero sí también hay que tener cuidado y no nada más llegar a decir que va a bajar, va a mantener un precio tal cual porque puede generar discordia, por así decirlo, en los precios. No va a funcionar como debería. O sea, qué bueno que mencionan esto de los pequeños productores porque justo la idea de la autosuficiencia va dirigido hacia ellos. O sea, no es autosuficiencia de que el mercado mexicano produzca todo lo que va a consumir, sino es autosuficiencia de los pequeños productores. Es ese apoyo que se quiere dar para que se maximice la producción y se optimice los tiempos de traslado, el consumo y demás. Entonces, por eso a mí me genera conflicto porque hay como esos tites por un lado y tites por el otro lado que dicen... Mensajes mixtos. Exactamente. Mensajes mixtos. Formación asimétrica. Sí, sí, sí. Les voy a plantear entonces, de nueva cuenta, una respuesta simple a un tema sumamente complejo. ¿Debemos seguir por este rumbo que hemos tenido durante los últimos 20, 25 años o es necesario hacer un ajuste al sistema? Pues yo considero que sí es buena la intervención del Estado en la economía, pero hasta un nivel. Porque, por ejemplo, en el año pasado con lo de las gasolinas, la liberación del precio de la gasolina, el gobierno dejó de dar ese subsidio, entonces se liberó. En ese tipo de políticas considero que sí es bueno porque evita tener más gasto y a su vez también, así como lo dices, nadie falla en el mercado y el gobierno tiene que intervenir para que haya una mejor distribución en la sociedad, tanto arriba como abajo como en medio. Yo creo que se debe seguir con una economía de libre mercado, pero que, claro, obviamente con la intervención del gobierno y hacer eficiente dicha intervención del gobierno. O sea, nada de neoliberalismo salvaje, vamos a decir. No tan salvaje. No tan salvaje. Bueno, mencionando referente a lo del neoliberalismo, se le acredita mucho el libre mercado, pero es muy gracioso, o algunos libros de texto lo he alcanzado a leer, que menciona principalmente en la banca, que si la banca se va a la quiebra, el listado la tiene que recuperar. Entonces, ¿dónde está el libre mercado? Bueno, en Estados Unidos, en la crisis del 2008. Sí, claro. Lo que se debe hacer es cambiar la forma en que se ve el papel del gobierno, hacerlo más eficiente, gastar mejor. Y creo que Andrés Manuel no representa un cambio radical, es un cambio ahí como sazonado para los mercados. Muy bien, muy bien. Ahí está lo que nos dicen los estudiantes. Muy interesante escucharlos a ustedes plantear el tema. Se ve que lo han estado estudiando también en la escuela, que se ha estado debatiendo el asunto. Hacemos una pausa, vamos a regresar. Hay más que platicar, pero antes les recuerdo que pueden interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales con el hashtag LaFacultad. Ya volvemos. Tenemos otro tema. La noticia fue la imposición de los aranceles al acero y al aluminio mexicanos. Esto es así como una presión para que resolvamos rápido NAFTA. ¿Estamos frente a una guerra comercial, sí o no? Solo respondo en el nivel del daño ocasionado. ¿Esto puede ocasionar una guerra comercial internacional? Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. Gracias por seguir con nosotros en la facultad. Vamos a abrir nuestro siguiente debate. Como lo platicábamos hace unos instantes, ya viene el tercero y último debate presidencial. Será en Yucatán. ¿Qué es lo que ustedes esperarían escuchar de los candidatos en materia económica? Porque este va a ser el tema central de este debate. Uno esperaría que privaran las propuestas y no los ataques en esta ocasión. Que se respondieran muchas de las preguntas que en este momento tenemos, porque todos tenemos dudas, respecto a lo que propone Ricardo Anaya, el ingreso básico universal, respecto a los programas sociales que parecen multiplicarse como si fueran panes y peces en el desierto por parte de José Antonio Meade, o respecto a lo que platicábamos de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué es lo que a ustedes les gustaría que se definiera en este debate presidencial respecto a los planteamientos económicos de los candidatos? Yo, en lo particular, yo quiero escuchar en este próximo debate que sobre las políticas públicas que vayan a llevar a cabo y todas las políticas económicas empiecen a dar razón de cómo las van a llevar a cabo. Que no se estén ya echando ataques y que no se estén más o nada más a programas sociales. Sabemos que eso es una de las cosas que Andrés Manuel llevó en su gestión y por eso es de los más aceptados. Pero eso no quiere decir que sea lo mejor. Y si no, dice un dicho, un refrán, no le des el pan, no le des el pescado, perdón. Enseñale a pescar. Enseñale a pescar. Entonces, es ahí donde debería trabajar. Todas las propuestas que deberían proponer deben ser encaminadas a cómo lo van a realizar y pronosticar qué es lo que se va a llevar a cabo. Y un poco en la línea, no solamente cómo lo van a realizar, sino cómo lo van, o sea, de dónde va a salir ese gasto. Porque justamente estamos viendo que todo el mundo va a dar... ¿Quiere despilfarar? Sí, exacto. Todo el mundo va a dar dinero, todo el mundo que sí a los ninis, que sí a todo el mundo quiere repartir dinero, pero nadie está diciendo cómo, de dónde va a salir ese gasto. Porque recordemos que la deuda del gobierno ahorita está sumamente alta como para endeudarnos más. Entonces, ¿qué se va a hacer para poder fondear todas las propuestas que tiene? ¿Estamos en qué? ¿47% del PIB en este momento? Sí, aproximadamente. Aproximadamente. Pasamos del 51 creo que al 47 en esto, pero sí es una deuda aún muy alta que no deja mucho margen de maniobra al gobierno. Ustedes, me imagino, han estado viendo esta campaña presidencial y cuando escuchan estas propuestas de los candidatos, sacan su cuaderno, su iPad y empiezan a hacer cifras. ¿Les cuadran las promesas de los candidatos en términos económicos? Pues, es que suena muy bonito decir, o más bien, se escucha muy bonito cuando la gente habla y te quiere decir lo que quieres escuchar. Yo creo que sí, lo que ha fallado en los últimos debates es que no ha habido propuestas, no ha habido un, como tal, un plan de acción, una estrategia de implementación. Entonces, y creo que en esta planeación que les hace falta, también hay que checar como el background, o sea, la información de atrás para tener esas propuestas. Por supuesto que hay propuestas que te suenan bien, pero, pues, haciendo cálculos, podrías considerar que realmente la viabilidad no es tan fácil como se plantea. O sea, es un proceso de seis años que se podría mejorar la situación, sí, pero, ¿qué tan efectivo va a ser? A mí, honestamente, no me han propuesto cosas concretas y, pues, tampoco puedo decir que ha habido una mala información, pero lo que quieren hacer estos candidatos es convencer a la gente, convencer a la gente a votar por ellos. Quizás también es difícil explicar ante un auditorio y de forma corta y sucinta temas tan complejos como los económicos que ustedes estudian durante meses, durante años en la escuela. Ahora bien, ¿a ti te preocupa algo, te preocupa algo en particular de este debate que te gustaría ver ahí clarificado? A mí, yo creo tres puntos. Uno, política ambiental, que no se ha tratado a lo largo de la campaña, creo que ninguno de los candidatos, apenas Andrés Manuel sacó un pequeño programa como Apegenomics. Dos, ¿cómo va a ser la política social? Si va a seguir siendo este tipo de política asistencialista o se puede plantear algún cambio. Y el tercero, la desigualdad. Yo creo que es un tema muy relevante que se debe de tratar en el debate político. Bien, ahí están los temas que les gustaría ver. Estamos hablando de desigualdad. ¿Les preocupa también el tema de Producto Interno Bruto, de cómo hacer que se crezca en este país? Porque es un tema que ha estado ahí en la campaña. Es decir, que tenemos un crecimiento mediocre, pero todo el mundo dice que hará que este país crezca mágicamente, pero no lo explican. ¿Les gustaría ver alguna explicación en ese sentido? Sí, efectivamente. Porque hay que tener en cuenta, por ejemplo, en la página de la CIA, aparece México entre los primeros 20 países con la mayor deuda pública. Entonces, es algo que es alarmante. Y ahora, ¿si todo lo quieren invertir en programas sociales? Sí, el margen de error es muy pequeño para cualquiera que sea el siguiente gobierno. Hay un punto interesante, porque mencionas el alud de programas sociales, porque todos están proponiendo programas sociales. ¿Hay con qué pagar esto? A mí lo que acerca de los programas sociales, todos hablan acerca de voy a cambiar el programa social, pero nadie habla acerca de la trampa de la pobreza. Y que es que si tú le sigues dando dinero a una persona de bajos recursos, esta persona se puede acostumbrar a recibir este dinero, y en vez de salir a buscar trabajo, entonces ya mejor se queda con ese dinero. Entonces, esto es algo que puede caer, en lo que puede caer las políticas sociales del siguiente presidente. Y entonces, todo el mundo habla acerca de la política social, pero nadie habla de cómo van a sacar a la gente de dicha trampa de la pobreza. Bueno, en este caso, bueno, de lo que comenta mi compañera, yo no creo tanto que porque le des un incentivo económico, la gente no vaya a salir a buscar trabajo, porque nos damos cuenta que la canasta básica se ha reducido y el salario mínimo no alcanza. Yo creo que ese sería como un complemento más para que la gente pueda solventar sus gastos. Aparte, también la metodología que están llevando a cabo, porque anteriormente se había llevado de que con el simple hecho de que tú hubieras pavimentado tu casa, ya con eso ya no estabas en pobreza extrema. Entonces, ahí también sería una variante o un tema a analizar. Ah, bien, ahí yo les placería que en una elección no gana votos, no prometer dinero. Es decir, ahí está el incentivo para prometer dinero. Se nos acabó el tiempo, les quiero agradecer mucho haber estado con nosotros. Les pregunto rápidamente, ¿van a ver el debate? Efectivamente. Y van a estar analizando con su cuaderno, me imagino, lo que vayan diciendo los candidatos. Por supuesto, Michelle. Ya platicaremos y me contarán cómo les fue. Les doy las gracias, Juan Carlos Sánchez, de Economía del ITAM, María Fernanda Santillana, de la Ibero, Alexander Silva, del Politécnico, y Oscar García, de la UNAM. Gracias, Víctor. Gracias, gracias mucho, Víctor. Muy interesante escucharlos. Ya lo ve, ese es el nivel de nuestros estudiantes. Así están debatiendo las escuelas, así están estudiando. Llegamos al final del programa, los espero, los espero el próximo jueves a las 8.30 de la noche con una nueva generación de la facultad. Que tenga muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.